Estos últimos días he estado jugando a Psychonauts, un juego de oculto del 2005 que nunca tuve la oportunidad de probar y que la verdad me sorprendió. No solo por todas las ideas geniales que tiene a nivel conceptual, sino que también he envejecido mejor de lo que esperaba. A raíz de todo esto, me puse a pensar sobre los videojuegos antiguos y la nostalgia, pues siempre se ha criticado que la nostalgia es un factor negativo que te ciega por un recuerdo poco realista y que las empresas se aprovechan de esto. Y sí, en parte es verdad, pero por otro lado, en ciertas ocasiones, tener nostalgia no es tan malo. Viéndolo desde el punto de vista de los videojuegos, el paso del tiempo nos hace darnos cuenta de que tan bueno era aquel título que nos encantó hace unos cuantos años. Nos hace abrir los ojos y percatarnos de que juegos como Bioshock Infinite no eran tan buenos. Y no me malentiendan, no odio Bioshock Infinite, en su momento me gustó mucho, era de mis juegos favoritos y tengo buenos recuerdos sobre esa experiencia. Pero después de unos cuantos años desde que lo jugué, dejando a un lado toda la nostalgia, me doy cuenta de que tampoco era la obra maestra que todos decían en su momento y que hasta yo mismo lo dije. Y aquí es donde volvemos a Psychonauts. Evidentemente al tratarse de un título que salió para la Playstation 2 y la primera Xbox, habrá nostalgia de por medio. Pero en este caso, no sé si sea una nostalgia tan negativa como se ha visto en otros juegos y me explico. Si no fuera por la nostalgia de la gente y el reconocimiento que se le da 16 años después, probablemente yo no estaría disfrutando de Psychonauts y no estaríamos a menos de un mes de su secuela. Y esa es la cuestión. ¿Está mal tener nostalgia de un juego que salió hace 16 años y que actualmente todavía se puede disfrutar? Claro, yo personalmente creo que no, pero hay ciertos límites. Creo que siempre se debe tomar en cuenta el contexto de cuando salió cada juego. Quizás jugar Demon's Souls a día de hoy no sea una experiencia tan espectacular o impresionante, pero se debe entender y respetar que gracias a ese título, tenemos a día de hoy experiencias como Sekiro, Bloodborne y próximamente Elden Ring. A fin de cuentas, quieras o no, fueron los primeros pasos de lo que tenemos hoy en día y a esto se le reconoce como la evolución en los videojuegos. Y es que ese es el tema. Un juego no vale más ni vale menos solo porque sentó las bases de lo que tenemos hoy en día. No me parece justo juzgar un videojuego desarrollado en los años 2000 como si se tratara de un título de 2021. 1. Evidentemente tendrá carencias, podrá ser inferior en muchos sentidos y en la mayoría de los casos habrá envejecido mal a nivel jugable. Y eso no tiene nada de malo. Nadie te tiene que obligar a que te guste Half-Life, un juego del 98, a pesar de ser uno de los FPS más influyentes en la historia de los videojuegos. Los años van pasando y todos estos juegos antiguos no se juegan mejor. Por suerte, tenemos alternativas como remasters o remakes donde podemos probar una experiencia casi igual a lo que nos brindó el título original en su momento. El problema es que a partir de esto, también aparece la nostalgia tóxica. 2. Los juegos de antes eran mejor Es la frase típica de este grupito de gente que no hace más que simplemente aferrarse al pasado. Sí, hay juegos de los 90 o los 2000 que son bastante superiores a algunos títulos que salen a día de hoy. Estoy hablando de ti, Balan Wonderworld. Pero eso no quiere decir que todos los juegos de antes eran mejores. Para nada. Afirmar esto no solo denota una clara ignorancia de cómo ha evolucionado la industria del videojuego, sino que también es una falta de respeto a todos los creativos y grandes juegos que hemos tenido en las últimas décadas. No todo está repleto de microtransacciones como los juegos de Activision Blizzard o EA. Hay grandes juegos con increíbles ideas que van saliendo año tras año, y muchos de ellos son incluso independientes. Pero bueno, a lo largo de la historia los humanos solemos tener esta manía de querer comparar todo con el pasado, cuando hay múltiples factores de por medio y cuando el contexto de los escenarios son completamente distintos. Yo no es que sea fanático del fútbol, pero algo sé. Y es que tratar de comparar un videojuego antiguo con uno de la actualidad sería lo equivalente a comparar a Maradona con Messi. La única diferencia es que la tecnología avanza 10 veces más rápido de lo que lo hace el fútbol. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que se le deba dar un pase de inmunidad a aquellos juegos de antaño que nos dejaron un legado. Porque sí, se les debe de respetar y recordar por lo que aportaron en la época en la que salieron. Pero eso no es excusa para hacer lo que hace Nintendo. No voy a meterme mucho con el tema de Nintendo y los ports, creo que ese tema ya pasó y probablemente sea mejor para otro video. Pero sí debo decir que por más que hayan juegos antiguos realmente buenos, obras, maestras o juegos de culto, no pagaría 60 dólares por ellos cuando solo cambien dos o tres cositas. O que de plano sean simplemente ports. A lo que voy con todo esto y el punto del por qué hice este video es que no hay que irse a los extremos. Por un lado no hay que ser un entusiasta de la nostalgia y comerse cualquier producto mediocre que te ofrezcan solo porque tu infancia lo disfrutaste y ahora quieres revivir esos momentos. A menos que se trate de un remake bien hecho como el de Resident Evil 2. Eso, eso sí que vale los 60 dólares. Sin embargo, la nostalgia no es mala. Está bien siempre y cuando no sea desmedida. Gracias a la nostalgia de muchas personas, estoy disfrutando de Psychonauts en pleno 2021. Ya que esta misma nostalgia se terminó convirtiendo en el reconocimiento de uno de los mejores plataformeros que se han hecho. Eso sí, reconocer lo que implicaron todos estos juegos de antaño no significa explícitamente que debas jugarlos. Algunos simplemente envejecieron mal y lo mejor es que los veas desde lejos. En fin, que los usuarios de Nintendo sean así, o al menos un gran porcentaje para no generalizar, no es una excusa para que todos también actuemos de esa manera. Pero bueno, ese fue todo el video. Quería convertirles este desastre de pensamiento que se me vino a la mente mientras jugaba Psychonauts. Y bueno, aprovecho para decirles que probablemente haga una reseña de la secuela cuando salga ahorita en agosto. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse, dejar su like, comentar y todas esas cosas. Mis redes sociales están en la descripción y pueden apoyarme en Patreon para que el canal no se muera. Sin más nada que agregar, yo he sido Crust y hasta el siguiente video. Gracias por ver el video.